El tramo 5 del Tren Maya es el que ha causado mayor conflicto, o más que conflicto diría yo, mayores retrasos. Esto por la franca embestida de parte de la oposición y de parte de los pseudoambientalistas de intentar frenar a como dé lugar mediante ya el uso de 60 amparos que han logrado ser sorteados por la Secretaría de Turismo Federal, que es la que está a cargo de esta mega obra, junto y de la mano con la Secretaría de la Defensa Nacional. Y es que ante esto hay un dato importante. Se ha criticado mucho el impacto que tendrían al suelo, sobre todo porque aseguran que en este tramo 5 Sur hay muchos cenotes. Que pues la maquinaria y el movimiento, la vibración que tendría el tren de estar pegado al suelo, pues ocasionaría daños a los mantos acuíferos. Lo cual, pues no lo sé, ya si hay algunas investigaciones que dicen que no es así, pero bueno, el gobierno federal ha tomado la decisión urgente para no frenar la construcción del Tren Maya de pues ya mandar a callar esta situación y que sean 42 kilómetros del Tren Maya los que vayan elevados. Así como es muchas veces, por ejemplo, el metro en la Ciudad de México, que pues no pasa de manera subterránea y por tramos sube, bueno, finalmente este será el caso del Tren Maya, que estará en la zona en la que sea prudente o pertinente que se tenga el uso de suelo, irá por abajo y en estos lugares que son supuestamente irregulares y que pueden dañar parte de esta extensión territorial, pues irán por arriba de ello. 42 kilómetros. De esto y más nos va a platicar Emilio Cepeda. Emilio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Julio, ¿qué tal? Muchas gracias. Buen día. Así es, señoras y señores. Entre los proyectos más destacables en el sexenio está el del Tren Maya, una apuesta bastante buena para el país. Y es que se han visto actualizaciones sobre el tema en los últimos días. Ustedes ya lo acaban de escuchar. El tramo 5 sur del Tren Maya contará con 42 kilómetros elevados. Pero vámonos recio con toda la información y a desmenuzar este asunto. Ahora ya lo saben. Todo esto se sabe gracias a que el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo anunciaron la decisión de proteger el suelo cárstico del tramo 5 sur del Tren Maya que va de Tulum a Playa del Carmen. En Quintana, con la construcción de 25.6 kilómetros de terraplén y un viaducto elevado de 42.1 kilómetros de viaducto elevado, lo que confirman será una obra que combina la protección del patrimonio arqueológico y biocultural con la más sofisticada ingeniería del mundo. Así mismo, fue como lo dijo este lunes el director general del INAH, Diego Prieto Hernández, al participar en la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, donde informó sobre los avances en este ramal del proyecto que va de Playa del Carmen a Tulum, en Quintana Roo, y que tendrá dos estaciones en esas mismas localidades. El antropólogo dijo que la prospección arqueológica, la cual permite identificar cuáles son los vestigios que conservarán y recuperarán, ha concluido en la totalidad de este tramo, por lo que ahora se reporta un 50% de avance en las acciones de excavación de los elementos ya identificados. Y ya sabiendo eso, agregó que al corte de este 13 de febrero, en dicho ramal, se han registrado y preservado 7,188 bienes inmuebles, más específicamente hablando, albarradas, restos de viviendas, plazas y otras estructuras arquitectónicas antiguas. También, 132 elementos de tipo mueble, como cerámicos, líticos, entre otros, 8,878 tiestos de cerámica que ya han sido clasificados y analizados, un entierro humano y 588 rasgos naturales asociados a cenotes y cuevas inundadas. El titular del INAH dijo que de la mano del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas en el Tramo 5 Sur, se atienden las zonas arqueológicas de Tulum, Muyil, Cová y Xeljá, con acciones de investigación, conservación arquitectónica y optimización de sus servicios. Este último aspecto, con cambio de señalética o la reconstrucción de sus andadores, estacionamientos y áreas de taquilla, por citar algunas acciones. En Tulum, una de las tres zonas arqueológicas más visitadas de nuestro país, en paralelo con Teotihuacán y Chichen Itzá, se llevan a cabo obras encaminadas a la renovación de la sala de interpretación del sitio, el mejoramiento de los senderos y descansos para visitantes, así como la atención de las techumbres de los monumentos prehispánicos. Eso fue todo lo que comentaron. Pero también, dentro de este mismo sitio maya, se adelantó que, a través del Promesa, se contempla la apertura de dos nuevos senderos hacia los conjuntos denominados Naoyacas y Cresterías, los cuales mejorarán la experiencia de las y los turistas al tiempo que se despreciarán las cargas de visita en el área nuclear del asentamiento. Y además, además de estas labores conducidas en zonas ya abiertas a la visita en el área cercana al Tramo 5 Sur, el antropólogo Diego Prieto Hernández, otra vez, destacó los esfuerzos que se llevan a cabo para la apertura del sitio arqueológico Palmul II y la protección del corredor ecoarqueológico que integra formaciones naturales como las Cuevas de las Manitas, Garra de Jaguar y Ocho Balas. En su intervención, el titular del Fonatur, Javier May Rodríguez, refirió que, en conjunto con la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, la Secretaría Federal de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González y representantes de los consorcios privados encargados de la construcción de este tramo, todos ellos, en conjunto, acordaron que el segmento de viaducto elevado, ya descrito, brindará protección al suelo cárstico de la región. Y ya para acabar con este tema, dijeron que se utilizarán columnas y pilotes herméticos que impedirán derrames de materiales y evitarán la contaminación de los mantos acuíferos. Aunado a ello, protegerá sitios patrimoniales como la mencionada Cueva Garra de Jaguar, mediante un puente, escúchenlo bien, mediante un puente atirantado de 290 metros de longitud. Así que ahí lo tienen. Yo no sé ustedes, pero yo veo avances y cuidados profesionales, sobre todo, de pies a cabeza en este proyecto. Estamos ansiosos por verlo en total funcionamiento. Sin duda alguna, va a facilitar diversos ámbitos del transporte. Nosotros ya los dejamos con esta noticia. Cualquier actualización que haya acerca de esto, nosotros se los haremos saber. Pero mientras tanto, esto ha sido todo por este video. Si te gustó, por favor, deja tu like, suscríbete y compártelo para que las demás personas estén informadas. Yo soy Emilio Cepeda y los veo en la próxima. Cuídense mucho, pásenla bonito. Hasta luego.